Pablo Antonio Paulino, con aumento de visitas de comparación con el año pasado. Un reportaje que vamos a tratar con usted, Camila Merejo, con los detalles. Así es, gracias muchachos allá en el estudio. Continuamos en Las Terrenas, en este ámbito nos trasladamos al Hospital Municipal Pablo Antonio Paulino de Las Terrenas. Aquí vamos a conversar con la doctora Garavito. Cuéntenos cómo ha sido el flujo de personas hacia el hospital desde que inició esta Semana Santa aquí en Las Terrenas. El flujo ha aumentado realmente. En el día de ayer se vieron aproximadamente 91 pacientes, cuando vemos una cantidad un poquito más reducida. Como incidencia tuvimos tres accidentes de tránsito, cuatro intoxicaciones alcohólicas. De menores hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido ninguna novedad. Y hasta ahora eso ha sido todo. Gracias a Dios, todo bajo control, tranquilo, por lo menos en el hospital. En comparación con el año pasado, ¿ha bajado el flujo de personas? No, igual o un poquito más que el año pasado. De hecho, el año pasado me tocó el Domingo de Resurrección y hasta ahora va prácticamente igual, un poquito más aumentado. La gran cantidad de vacacionistas que se han dado cita ahora aquí en Las Terrenas, ¿qué tú dirías que ha sido lo más, por lo más que han venido? Ya sea, como mencionaba, por intoxicación de alcohol o por otra equivariante. Bueno, aquí en Las Terrenas siempre hay un detalle, que es que las personas no conocen bien la carretera. Es una carretera con muchas curvas y los vacacionistas vienen y no tienen nada de control respecto a la carretera. Entonces, los accidentes de tránsito es lo que más se ve en nosotros, fracturas y todo eso. ¿Cómo es a esas poblaciones o vacacionistas que están acá? Que lo tomen con calma para que el próximo año puedan venir y disfrutar de nuestras playas y de la naturaleza que tiene nuestra provincia de Samaná, porque lo ideal es venir, disfrutar y regresar bien a casa. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos las palabras de la doctora Garavito sobre lo que es la concientización en esta Semana Santa 2024, llevando la información y prevención de costa a costa. Paso con ustedes allá en el estudio. Por estas informaciones y nosotros inmediatamente pasamos con Joan.